Hola, hola familia 777 Supreme, una vez más estamos acá compartiendo este espacio. Como siempre me gusta agradecerles por todo el apoyo que recibimos en las distintas redes sociales, de verdad que eso nos alegra demasiado, nos alegra mucho que estén siguiendo nuestro trabajo, más importante aún que les esté gustando nuestro trabajo y aún más importante que estemos sirviendo como ejemplo para muchas personas que la verdad últimamente nos han llegado ciertos mensajes diciendo que de pronto nuestra historia los ha inspirado un poquito, que los ha ayudado a emprender, que les ha cambiado de pronto la percepción de los criaderos, entonces pues bueno, me alegra mucho que nuestro trabajo esté sirviendo para ayudar a las personas y pues como siempre pues agradecerles porque sin ustedes esto no sería posible. Entonces bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito sobre los bulldogs francés, también en estos días nos han estado preguntando mucho como que Juan, ¿qué ha pasado con los bulldogs francés? ¿Por qué no has vuelto a hablar de los bulldogs francés? Entonces bueno, pues primero, porque hay mucho tema, hay mucho tema para hablar en el criadero y pues nos queda casi que imposible hablar de todo como al mismo tiempo. Y segundo, porque como muy bien lo saben, los proyectos de crianza son proyectos que hay que tener mucha paciencia, que es un proyecto a largo plazo, entonces pues nada, nos hemos vuelto a hablar hasta que nos llegara de pronto este momento, en donde ya tenemos nuestras camadas de bulldog francés, entonces pues estamos demasiado felices, nos alegra muchísimo, porque si tenemos algunos videos en el canal de YouTube presentando como muy por encima a los bulldogs francés cuando eran cachorritas y el tiempo, como yo siempre digo, el tiempo vuela impresionante, o sea, cuando menos se dé cuenta uno, ya pasó todo ese tiempo que uno al principio decía, uy no, falta todavía muchísimo tiempo, pero ya estamos en ese momento en donde tenemos disponibles bulldog francés. Hace más o menos 20 días nació una camada y esta semana que estamos grabando este video nacieron dos camadas, entonces ya tenemos tres camadas disponibles para los interesados, ya pueden preguntarnos, que con muchísimo gusto, ahí los vamos a estar atendiendo y les vamos a ir mostrando bien cuáles son las opciones. Bueno, ¿qué quisimos con los bulldog francés? Inicialmente, las bases que estamos construyendo con este proyecto de crianza de bulldog francés es una línea europea, una línea muy tradicional, como para poder fortalecer bien las bases y la estructura de nuestros bulldog francés, entonces van a encontrar, como les digo, un estilo muy estándar, un estilo muy clásico, ya digamos que luego nos iremos aventurando a nuevas cosas con el bulldog francés, pero por ahora estamos en un estilo, como les comento, muy clásico, donde van a encontrar los colores estándar, unos colores clásicos, porque ya mucha gente me está preguntando que si vamos a tener merlados, que si esto, que si lo otro, entonces vamos a arrancar paulatinamente, como les comento, iniciar con lo clásico, por así decirlo, y vamos a ir introduciendo nuevas líneas en nuestro bulldog francés. Como les comento, es una línea europea, es una línea que ha sido muy fuerte en exposiciones, en shows, entonces pues vamos súper bien con la estructura, como siempre tratamos, tratamos de que lo primero sea la estructura de los ejemplares, recuerden que siempre nos apegamos lo que más podemos a lo que dice, de cómo debe ser la raza, cómo debe ser ese estándar de la raza, las características, obviamente pues su fenotipo, y obviamente también nos preocupamos mucho por la personalidad de los ejemplares, mucha gente como que lo tiene sin cuidado de esto, y dicen no, eso no es importante, o por lo que más sí que personalidad, que eso no existe en los perros, esto es lo otro, obviamente sí, y tratamos también de siempre mantener una personalidad de nuestros ejemplares, que sean aptos para ser perros de compañía, ser perros familiares, que sean buenos con niños, con mascotas, hablando pues de los American Bully y de los Bulldog Francés, entonces seguimos como en esta línea también con los Bulldog Francés, perritos fuertes, compactos, bien proporcionado, con buen cráneo, las orejas bonitas, su trompita como de que ser, entonces estamos como muy 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 enfocados en esto, y espero que les vaya a gustar muchísimo el trabajo que estamos haciendo con los Bulldog Francés, porque la verdad le hemos puesto el corazón como todo lo que hacemos, poniéndole mucha pasión, y pues nada, acá les estamos mostrando unos videitos de los Bulldog Francés, próximamente ya les estaremos actualizando un poquito más, a una por una de nuestros Bulldog Francés, y también les iremos mostrando cómo van creciendo estos cachorritos, para que vayan conociendo bien nuestra línea de Bulldog Francés, y como les digo, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, ahí vamos a estar súper súper pendientes, y con gusto los atenderemos. Pues nada familia, básicamente esta es la noticia que les quería contar en este video, que ya saben que pueden preguntar por nuestro Bulldog Francés, para que conozcan bien cuál es la disponibilidad, y dónde hacerlo, recuerden que estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook, como 777 Supreme Bulldog Camp, ¿sí? En Instagram recuerden que tenemos varias cuentas alternas, tenemos 777 Supreme Bulldog Camp, y luego tenemos 777 Supreme Bulldog Camp 1, 2, 3, 4 y 5, ¿listo? Ahí nos pueden encontrar, recuerden que a veces nos bloquean algunas, otras siempre están disponibles, entonces para que lo tengan presente, que sí somos nosotros. ¿Qué más les puedo decir? Recuerden que también pueden encontrarnos en nuestra página web, que es www.777 Supreme Bulldog Camp.com, y la atención al cliente, tenemos habilitada una línea por WhatsApp, en donde ahí les mostramos qué opciones hay, y los precios, ¿listo? El número de atención al cliente de WhatsApp es más 57 310-212-5018, ahí estaremos súper atentos para atenderlos, y pues nada familia, muchas gracias por escucharnos, y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.